Santiago Frendatón, más boyacenses que nunca. La parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Firavitova invita a participar de la celebración del tradicional funeral de las benditas almas del próximo viernes 8 de noviembre. Disfruta de nuestro magasín Boyacá Despierta desde las 8 de la mañana y la Santa Eucaristía a partir de las 10. En Tele Santiago seguimos construyendo Televisión de Nuestra Tierra. 8 y 12 de la mañana y seguimos haciendo Televisión de Nuestra Tierra. Seguimos construyendo la imagen del amor y como siempre con grandes invitados, con grandes secciones preparadas para todos ustedes. Gracias, familia Tele Santiago. Quiero aprovechar también para saludar a todos aquellos que nos reportan sintonía y que están unidos también a nuestra señal de televisión en municipios como Guaqueque, Garagoa, Zutatensa, Chinavita, Tuta, Cómbita, Moniquirazo, Gamoso, Duitamar, Cabuco. La lista es enorme. A ustedes, infinitas gracias por hacer parte de nuestra Casa Tele Santiago, por hacer parte de nuestra familia. Nosotros continuamos con más secciones, como siempre, esos recomendados culturales que nos trae Eduardo todos los días en nuestra sección de cultura. Esos recomendados también, esas grandes películas, esas grandes series, esos grandes libros. Esos recomendados también turísticos que siempre, siempre, siempre nos hacen sentirnos más boyacenses que nunca en nuestra sección de cultura. En Boyacá Despierta, somos cultura. En Boyacá Despierta, somos cultura. En Boyacá Despierta, somos cultura. Santividente, muchísimas gracias por estar conectados con nuestra programación, con nuestra señal, por estar parientes todas las semanas, todos los días, cada minuto de nuestra parrilla de programación. En esta oportunidad, ya hoy es martes, iniciando la semana, continuando el mes de noviembre, martes 5 de noviembre, más exactamente, martes de recomendado cinematográfico. Queda muy presente también el libro del día lunes. Ya el transcurso de esta semana también vamos a dar a conocer ese recomendado. Directamente está en la librería litúrgica Virgen del Milagro. Un abrazo muy especial. Un saludo muy cordial para don Carlos Rey, que hace parte también de nuestra familia Tele Santiago. Hoy está con una película también un poco salida de lo que habitualmente vamos a conocer en los martes de película, de ciencia ficción, un poco futuristas, con escenarios también después de ciertas épocas aquí también de nuestro planeta Tierra actualmente, con todo el tema del calentamiento global, con todo el avance tecnológico, ciencia ficción, básicamente, que es lo que manejamos en esta sección de recomendado de película. El día de hoy me voy con una película de drama romántico, un poquito fuera de lo habitual de las películas que de pronto no son de mi preferencia, pero sí también hay algunas historias también muy importantes. Y lo importante acá, valga la redundancia, es brindar ese mensaje positivo, ese mensaje de reflexión, esa moralidad que cada una de las películas y producciones cinematográficas que recomendamos los martes nos dejan después de darlas a conocer. Gracias a una solicitud, gracias también a una sugerencia de uno de nuestros antividentes, vamos a hablar sobre esta película de comedia, un poquito de comedia también, pero más de drama romántico del 2016, llamada Yo Antes de Ti. Es una película estadounidense también filmada en el Reino Unido, que hace referencia también a un libro de la autora inglesa Jojo Moyes, que también pues se le hizo toda esa adaptación, ella es la guionista también de esta producción cinematográfica del año 2016, dirigida por T. Sharrock. Yo Antes de Ti. Es una mujer de 20 años, una 20 añera muy ingenua, un poco parlanchina, soñadora, que nunca ha tenido la oportunidad de salir de su pueblo, pero en este momento cuando conoce a Will, Lu tiene que atravesar por una situación muy complicada, o mejor dicho, su familia tiene que atravesar por una situación muy complicada, una enfermedad de su padre, en ese momento pues también atraviesa por una situación económica bastante precaria y ella se tiene que hacer cargo de su familia. En ese momento ella, como nunca ha salido de su pueblo, nunca ha tenido la oportunidad de conocer el mundo, ni de tener otra perspectiva totalmente distinta con la cual fue formada, tiene que conseguir trabajo desesperadamente, un trabajo que le permita seguir viendo, prestandole también todos los servicios a su familia, a su padre, a su madre, mejorar la situación económica y también la oportunidad para que en algún momento pueda desarrollar sus estudios y poder seguir soñando como la unidad haciendo durante sus 20 años de vida. En ese momento llega a la casa, a la familia de Will, que es una familia también muy adinerada del mismo pueblo, pero con un contraste completamente diferente a lo que ella conoce como tal de la vida. Will es una mujer muy humilde que tiene que sacar a su familia adelante, pero él es un hombre bastante adinerado. Will es un deportista extremo, deportista nato justamente, está enamorado completamente de la adrenalina, de todos los deportes de alto riesgo, pero un día gracias a un siniestro vial, a un accidente de tránsito queda cuadrapléjico, queda en silla de ruedas y por supuesto no puede volver a desempeñar ninguno de estos deportes. Será una gran promesa, un gran deportista con un gran futuro deportivo en estos deportes, valga la redundancia extremos o de alto riesgo. Cuando él atraviesa por esta situación precaria y tiene el accidente de tránsito, queda en silla de ruedas, entra completamente en depresión y su único pensamiento constante todos los días es el suicidio. Su familia muy adinerada está buscando una persona que se haga cargo no solamente de atenderlo físicamente, de sus necesidades biológicas, fisiológicas, de atenderlo, de acompañarlo, de ayudarlo a cambiar, en fin, a desarrollarse como persona como tal en esa silla de ruedas, en esa situación que está pasando o está atravesando en ese momento. Sino también una persona que le ayude a recuperar las ganas de vivir y que le radique completamente ese pensamiento suicida, que le muestre el lado positivo y bonito de la vida. Es una entrevista también muy extenuante donde pasan muchísimas mujeres institutrices, mujeres también encargadas de cuidar a los enfermos, a las personas en situaciones de discapacidad, en muchas enfermeras también tituladas, un sinfín de mujeres que pasan justamente por ese proceso de entrevista. Pero al final esta muchachita sin ningún tipo de experiencia como cuidadora personal resulta cautivar a la mamá de Will. Algo le encuentro a ella, es una mujer muy pintosa, pintoresca, es una mujer que se viste un poco exótico, que tiene una personalidad muy particular, un poco jocosa, pero esa actitud de soñadora y de vencer todas las adversidades y la necesidad también de defender y de proteger a su familia, la lleva a obtener ese trabajo. En ese caso, pues obviamente al principio es un poco reacio, Will es un poco reacio al amor o al afecto que ella intenta darle, que en un principio pues simplemente se basaba en su trabajo, en cumplir con su trabajo, en darle sus medicinas, en explicarle más o menos lo que tenía que hacer. La mamá también, en su familia, como eran muy adinerados, le daban adecuado un cuarto especial para que él pudiera desempeñarse y para que pudiera tener una vida completamente normal dentro de las problemáticas que estaba atravesando. Pero necesitaba una mano amiga, un poquito de ayuda ahí en ese caso. Justamente después de todo ese proceso, no les voy a contar obviamente la historia, pero para que ustedes antojen y la vean, en ese proceso de amores y odios, Luis, o Lu, logra convertirse en su mejor amiga en un principio, en su compañía completamente de todos los días, en su consejera espiritual, en su consejera de la vida y entre su devenir también de ayudar a su familia, de cuidar a Will, le coge muchísimo aprecio. En ese momento también su necesidad más grande, la necesidad más grande no solamente era cumplir con su trabajo y su planas necesidades de su familia, sino también sacar de esa depresión a Will que estaba atravesando por esa situación tan lamentable. En un proceso también entre amores y odios, amistades, verdades, aventuras, un poquito también de amor, de sinceridad, de compromiso, de empatía, logran una conexión muy especial. Poco a poco, con el tiempo, cada día, cada día esa mujer logró enamorar a Will. Y no solamente enamorarse de ella, sino enamorarse de la vida y recuperar esas ganas de existir, independientemente de la situación por la que estaba atravesando. Esa mujer, a pesar de que estaba atravesando también por otras situaciones muy complejas, logra sacarle lo más bonito de la vida cada día, lo más bonito. Cada situación, cada situación encuentra como ese momento feliz, ese momento de alegría y le recuerda al hombre que se ha puesto una serie de ruedas que la alegría y la vida y la felicidad se componen de esos momentos que llenan el alma del corazón. Al final, se comprometen, logran pues también una historia de amor muy bonita que se basa justamente en esa superación personal. Hoy me vengo con esta película porque realmente tuve la oportunidad, Giselle, de verla el fin de semana. Dije como, bueno, a mí no me gustan las películas un poco románticas, así como de echar la cremilla, pero me la recomendaron, la vi y pues me pareció que tiene un mensaje muy positivo. Bueno, les voy a contar muchísimos más detalles, así como por encimita, para que se antojen. Es la adaptación de Me Before You, que es un libro de esta autora inglesa, JoJo, y pues en el 2016 sale esta producción cinematográfica que muestra ya un poco más al detalle, un poco más sucinto la vida y obra de este personaje tan especial, Lu, que es la mujer que ayuda a recuperarle las ganas de vivir a Will en Yo Antes de Ti. La recomendación, el recomendado cinematográfico para hoy martes 5 de noviembre, para que no se pierdan ningún detalle.